Ante una ola de especulaciones acerca del estado de salud de Yolanda Andrade, tras una hemorragia que sufrió hace unos días, es su amiga y compañera de Proyecto Televisivo, Montserrat Oliver, quien da detalles de cómo se encuentra la conductora. Pues no sé todavía con quiénes voy a grabar, pero Yolanda no vino otra vez, si le están haciendo análisis, ya gracias a eso está muy mejor. Gracias a Dios. Si he hablado con ella, ya está mejor, sí tuvo un cuadro feo de hemorragia y todo, y unas cositas que están investigando por qué le sucedió. Sí, tuvo una hemorragia severa y luego tiene una cosa en un ojo que le llora mucho y así, le están checando todo. Montserrat fue cuestionada sobre el comentario en redes sociales que hizo Verónica Castro, en el que dijo que hay personas a las que les llega el karma, palabras que se interpretaron por algunos usuarios en redes sociales, al especular que se refería al estado de salud de Yolanda Andrade. No sé, no sé, al que le caiga el saco que se lo ponga, quien tenga odio en su corazón, que lo mande, si es que es por lo que lo mandaron o no, yo qué sé, qué pasa por el corazón y la mente, tanto de la señora como de toda la gente que está hablando. A mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca, la verdad, cada vez hay gente más amargada y sembrando más odio, en lugar de sembrar más amor. ¿Yolanda supo algo de esto? No, no me dediqué a hablar con ella al respecto, yo creo que hay cosas más importantes que es ahorita su salud. Monserrat comentó que a pesar de que Yolanda va mejorando, le insistieron para que no regrese a trabajar hasta que ya esté recuperada totalmente. Realmente, Yolanda es una hermana para mí, siempre que nos pasa algo nos preocupamos, somos las primeras que corremos a ver qué pasa, y yo soy la primera que la regaño, que le digo, mira, ni modo, aunque no grabe, si se enoja el público, que se enoja el público conocedor, pero más vale que ya acabes con esta situación, que hagas todos los análisis que te están diciendo todos los estudios para que ya descarten todo lo que puede ser o no ser y te encuentren a ver qué es y te lo arreglen. Finalmente expresó cómo ha vivido Yolanda Andrade todo este percance de salud. Bien, eso sí se asustó, obviamente, pero está bien. ¿Saben que es derivado de algo? Está muy agradecida por todas las oraciones y por toda la gente que se ha unido a desearle buenos deseos y mandarle mucha luz. Yolanda ya había aprendido a valorar muchas cosas desde que dejó el alcohol, desde que ha estado trabajando continuamente mucho en ella misma y yo creo que eso es lo que todos tenemos que hacer y seguir valorando, yo creo que todos valoramos desde la pandemia. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Muy cauta, muy reservada para no hablar de más y lo bueno es que Yolanda está bien de salud. Lo que sí confirma es que fue hemorragia porque hay otras personas que habían dicho que un tumor en la cabeza hasta este momento confirmado por ella, hemorragia severa. Eso sí, algo en el ojo que le llora, eso es lo único que refiere. Entonces, pues qué bueno saber que va mejor porque había comunicaciones encontradas y especulaciones de que algo estaba pasando más grave. Es que como Yolanda no se ha pronunciado, entonces es cuando comienzan las elucubraciones y entonces la gente empieza también a hacer de pronto, pues ya sabes, unas hipótesis. Hay personas como Yolanda Andrade a las que no les gusta pues exhibir sus quetumbres. Pero fue su hermano incluso, ¿quién dijo que brujería? Bueno, ahora sí que es una hipótesis. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Marilena. Pero mientras Yolanda no hable, es que hay personas, como te digo, mira, por decir el fallecido apenas Santier Gastón Tuxet tenía tres años con un pesar, o sea, de salud y no habló al respecto. Hay otras personas a las que les gusta así estar exhibiendo hasta los callos como Julio Preciado. O sea, hay de todo, hay de todo en esta vida. Claro, cada quien como guste. Así es.